Corte informativo Notimex El primer trimestre de 2017 es en el que se ha generado el mayor número de empleos, comparado con cualquier otro periodo del que se tenga registro, con 378 mil puestos de trabajo formales. Destacó el presidente Enrique Peña Nieto durante la inauguración de la planta Tecámac de Grupo Peña Fiel. El gobierno de Estados Unidos trabajará con el presidente que elija México en 2018, sin importar si es de derecha, de centro o de izquierda, afirmó Larry Rubin, presidente de la Comunidad Americana en México. Más de un millón 500 mil contribuyentes han presentado su declaración anual 2016, es decir, 61% más de los que a la fecha habían cumplido con esta obligación el año pasado, informó el secretario de Hacienda, José Antonio Mitt Curibreña. Las autoridades de Estados Unidos solicitaron la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, la cual deberá concretarse a más tardar en los próximos 60 días, informó la Procuraduría General de la República. Los presidentes de las Federaciones de Fútbol de Canadá, Estados Unidos y México firmaron en Nueva York un memorando de acuerdo para presentar una candidatura conjunta para organizar la Copa Mundial de Fútbol del año 2026. Marvel Entertainment lanzó el primer adelanto de la nueva película, protagonizada por Chris Hemsworth, Thor Ragnarok, donde se muestra la destrucción de Asgard a manos de Ella, la diosa de la muerte. En nombre de México, el embajador Juan Manuel Gómez Robledo realizó la entrega al canciller de Francia, Jean-Marc Augol, de una escultura de un artista mexicano como símbolo de la amistad de los dos países que fue instalada en un castillo de la región parisina. Notimex. Comunicación global.